No se puede mirar, es el título de esta selección de dibujos realizados por el Roto, específicamente para ser mostrados en el Museo del Prado, coincidiendo con la exposición de dibujos de Goya, Solo la voluntad me sobra. Forma parte de esa voluntad del Museo del Prado de integrar a los creadores contemporáneos en las colecciones del museo, invitarles a realizar una reflexión sobre la obra de algo que les interese y a partir de ahí desarrollar una obra propia. En el caso del Roto se le invitó inicialmente a reflexionar sobre el humor en las colecciones del museo y finalmente lo que Rávago decidió fue reflexionar y crear una obra absolutamente nueva a partir de la obra de Goya. No cabe duda de que esto no es nada más que un lejano eco de la gran exposición de Goya. Esto es como una especie de réplica de un terremoto que ocurrió hace ya 200 años y que todavía, 200 años después, sigue produciendo efectos. Es un intento de demostrar la vigencia de su iconografía, la vigencia de su lenguaje, la calidad de su técnica. Yo he utilizado algunas de las técnicas que él usaba y en ese aspecto simplemente es una demostración de la fuerza, de la grandeza y de la calidad inmensa de ese artista tan español. Dibujo yo creo que por el mismo motivo por el que dibujaba Goya, porque tienes que ser testigo de tu época, de la misma manera en que él era testigo de la suya. Goya veía cosas y quería dejar constancia de lo que él veía y de hecho en muchos de sus dibujos refleja este pensamiento. Uno de ellos, recuerdo a un magnífico, dice yo lo vi, que eso es lo más que puede decir un periodista. Eso es lo que hacemos todos los que nos dedicamos a reflejar lo que está ocurriendo. Cada uno a su manera, porque evidentemente cada mirada es distinta, cada uno vemos las cosas de una manera distinta, pero somos testigos y tenemos que dar fe. Ha sido para mí muy enriquecedor. Es un trabajo que he hecho con pasión, en el que he aprendido mucho, un trabajo que para mí ha sido beneficioso y espero que también deje algún reflejo en aquellos que vengan a verlo. El estilo del Roto guarda muchas similitudes con la obra de Francisco de Goya. Ambos critican y se preocupan por los aspectos esenciales de los vicios humanos, de los errores humanos. Y lo interesante de esta conjunción en este momento de tener un artista contemporáneo como Andrés Rábago, el Roto, o Francisco de Goya, otro artista contemporáneo, aunque de 200 años, es ver cómo la estupidez humana no ha variado. Seguimos teniendo exactamente los mismos comportamientos negativos, las mismas actitudes absurdas. El título No se puede mirar coincide además con el título de un dibujo de Francisco de Goya, que está exactamente unos metros más abajo en la exposición a la que me he referido, y que nos habla un poco de la dificultad a veces de mirar unas imágenes tan duras, unas imágenes que en el fondo son un puñetazo a nuestras conciencias y que hacen que a través de estos editoriales, como a mí me gusta denominar los del Roto, lo que hacemos es, una vez vistos y leídos, reflexionar y plantearnos qué es lo que estamos haciendo.